bueno welcome back to do it yourself venimos de regreso a enseñarles te vas a caer como cambiar los discos delantero y los frenos en un corolla del 95 tenemos los discos aquí nuevos que vamos a poner tenemos los frenos también aquí ya listo y bueno para empezar vamos a levantarla y hay que quitar la llanta vamos a cambiar los discos y el brake vamos a cambiar el disco y los frenos vamos a cambiar el disco y los frenos vamos a abrir aquí para allá Voy a dar mi closet a ti. No, no va. No va a llegar a ver. Ya te voy a mover la llanta para acá. Ok. Ok. Bueno, como les decía, vamos a, para quitar el caliper, vamos a poner la luz. Aquí vamos a quitar, necesitamos quitar, los tornillos aquí del, de la bomba, de los frenos. Pase para acá. Voy. No le pongas el dedo frente a la cámara. Ok. Vamos a quitar esto primero. Here we go. My dad, chico Papa, hay algo extra? Hum? Hay algo extra, porque está dentro ¿para para que tu me tiraste? ¿por qué te tiraste? ¿por qué te tiraste? ¡por qué te tiraste el móvil! Papi, ¿por qué te tiraste el móvil? El móvil Aquí es papi, ¿pues tienes el móvil? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estás viendo. Pare, a ver, te voy para allá. ¿Dónde? 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 No, ya lo habló primero este y después el otro. ¿Dónde vamos a poner el otro? Sí, después vamos a poner el otro. Entonces este es el disco nuevo. Ajá. Y para allá vamos a... Voy a quitar estos pernos de aquí. Todavía están enteros, pero vamos a poner los nuevos. Vaya. Le vamos a... Este es para atrás para que el hombre, para que se vea bien así. Ok. Lleva el otro... Bendito lo más, sole Tú. Vaya acá. Sigla. ¿Estás grabando para otro lado? No, 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 no. ¿Crees how many feet in the camera? Look, I am a little bit. It's 85… Ya. I did. OK, now that we got the the bulb disc out, we put the disc in there, we just put it out vamos a poner el nuevo ahora vamos a poner el vamos a poner este vamos a quitar los frenos viejos de aquí este yo no sé vamos a quitar esta cosita aquí esta cosita aquí i mean this because my hand it's ugly it's ugly i didn't i'm putting that in to fix it por lo cual esta otra vez aquí y le vamos a poner los tornillos, este va aquí arriba entonces vamos a atornillar y este vamos a colocar aquí atornille papá can't i hear the hurting bad i hear the hurting bad i hear the hurting bad what are you doing? are you taking that thing off? yeah where's the other one? i have to put it i have to put it i have to put it i got it good y i i i i i i i i Aquí de arriba necesitamos una extensión porque el puesto está muy reducido, entonces vamos a poner el puente, ahora que tenemos el puente, vamos a poner el puente nuevo, Y un brazo. No olvides ponerlo de vuelta porque ayudará a abrir la pared después de deslizarse. Ahora vamos a presionar el calipete Ok, ahora tenemos el calipero de vuelta en la pomba Entonces, vamos a ponerlo de vuelta en este lugar Y luego, vamos a ponerlo de vuelta Vamos a ponerlo de regreso Ponemos el otro 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 Ponemos de regreso ya tenemos el disco nuevo con los frenos y todo lo que se ocupa para hacer ese trabajo es el jack para levantarlo y vamos a enseñar las pistas, esto es todo lo que se ocupa, estas dos cosas, este para presionar la bomba de los frenos otra vez y este porque lo ocupo de extensión para hacer más larga la racha, para hacer más fuerza, espero que se cubra cambiar los frenos y los discos, espero que les ayuden algo, gracias.